Es un placer estar con ustedes y compartirles muchas recetas deliciosas y fáciles de preparar. Consiente y sorprende a la familia con una alimentación sana. Acompáñenme y vivamos juntos la magia y la pasión en la cocina. Los espero aquí en la nueva temporada de Sazonarte. Por TBC, Televisión Contigo.